SER PODCAST Buenas noches. Alrededor del mundo hay unos 2.700.000 españoles. Decidieron salir de España y ahora viven en Argentina, en Holanda, en Bélgica, en Francia, en Estados Unidos, en muchos países. La radio no es como antes. Se nos puede escuchar a través de Internet en cualquier lugar del mundo. Hoy quiero hablar con españoles que viven fuera de España. Durante estos casi nueve años hemos hablado con personas de Lugo, Teruel, Madrid, Barcelona, Murcia, Elche, Bilbao, Almería. Pero hoy vamos a saludar por primera vez a los compatriotas que viven fuera. Si eres español y vives fuera de España, llámame. Quiero conocer tu historia. Yo me muero de ganas por conocer esa historia. Los motivos que te llevaron a abandonar tu tierra e irte fuera. ¿Qué haces ahora? ¿Has creado allí una familia? ¿Vienes a España con frecuencia? ¿Qué opinas de los que nos hemos quedado aquí? ¿Cómo es el país en el que ahora vives? ¿Cómo es su paisaje? ¿Sus montañas, sus lagos, sus edificios, su gente? Esta noche, español, que vives fuera de España, es tu noche. Queremos ver nuestro país desde lejos. A veces pensamos que lo que nos pasa es lo más importante, pero desde fuera seguro que las cosas resultan ser de otra manera. La maravilla de la radio provoca que los teléfonos ya estén sonando. Esa lucecita que tenemos en el estudio y que nos indica cuándo hay llamadas ya está parpadeando. Nuestro equipo de producción está atendiendo esas llamadas. ¿Qué nos diréis? ¿Qué nos vais a contar? Estamos en directo, en la cadena SER. Ojalá estuvierais viendo lo mismo que yo, mis compañeros de producción, hablando por teléfono con españoles que viven en el extranjero y que en masa han decidido llamarnos. Veo en los ojos del equipo de producción mucha emoción. En esta noche, estoy seguro, vamos a emocionarnos todos. Pablo desde Budapest, Lídeo 1. Nos llama Pablo desde Budapest. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, España. Un placer saludarte. Igualmente, un saludo a todos los españoles. Oye, cuéntanos tu historia. ¿Qué haces en Budapest, Pablo? Bueno, pues yo me vine hace 10 años por trabajo y aquí sigo. ¿Qué trabajo tienes, Pablo? Soy taxista. Taxista en Budapest. En España. Bueno, pero ahora en Budapest, ¿no? No, en España. Pero no llevas 10 años en Budapest. Sí, 10 años llevo. ¿Como taxista? Sí, pero no. A ver. A ver. La cosa es la siguiente. Yo llevo 10 años esperando al cliente. ¿Llevas 10 años qué? Esperando al cliente. No te entiendo, perdóname. A ver, hace 10 años me salió una carrera para venir aquí a Budapest. ¿Desde dónde? Desde Getafe. Desde Getafe. Yo vivo, esto es una buena carrera. Y llegué aquí a Budapest y el cliente me dijo, espérese que ahora vengo a pagarle. Espérese que ahora vengo a pagarle. ¿Qué estoy esperando? ¿10 años? 10 años ya, sí. Pero Pablo... Debe tener algo que hacer el hombre. Pero Pablo, a ver, a ver, a ver. Usted estaba en Getafe. En Getafe, mi parada de Getafe. Como taxista en Getafe. Sí, en mi parada ahí en Getafe, sí. Y le para un cliente y le dice... A Budapest. A Budapest. Entonces le digo, bueno, con esto ya hago el mes casi. Claro. Llamo a mi mujer, le digo, estaré unos días fuera. Y digo, voy a Budapest. Paralte, 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 paralte. Camino a Budapest. Voy a llegar aquí a la dirección, a la avenida András y número 5. Avenida András y 5. Ahí que... Se me baja el señor y me dice... Espérese un momentico que ahora vengo y le pago. ¿Y no ha vuelto el señor? Todavía no. Todavía no. Ya digo, pues ya... Ya digo, tendrá... Pues se habrá liado con algo. Pablo. Sí. Y no será que... Es que no sé cómo decírselo. Pero... ¿Qué? Antes de nada, ¿usted de qué vive allí? Pues yo, pues desde el dinero que me manda la mujer... ¿Qué voy a hacer? Claro, aquí... Desde España le mando. Aquí no puedo ejercer como taxista. Aquí lo único que puedo hacer es esperar. Espera que salga. Y nada, mi mujer me hace giros. Y voy viviendo lo que me manda la mujer. Duermo aquí en el taxi. Y ya digo, malviviendo, pero bueno, si el hombre le tendría que esperarlo. Lo que yo no voy a hacer es dejarlo ahí... Pablo. ¿Qué? ¿No se ha planteado que a lo mejor este hombre no va a volver? Que se ha ido sin pagar. No, no, sí, sí. Sin pagar se ha ido. Pero me dijo, ya vuelvo. Sí, sí, me refiero que se ha ido sin pagar. Que le ha engañado. Que no va a volver nunca. Bueno, creo. O sea, que le dijo hace 10 años. Estamos hablando de 10 años. Que le dijo, ahora vengo. Ahora vengo, me dijo. Y si en 10 años no ha vuelto, Pablo... A lo mejor es... Ahora ya de que se planteque, a lo mejor no le va a pagar. No creo. Que ha sido una estafa. No, no creo, no creo, no creo, hombre. Pablo. No creo yo. Pablo, de verdad, en serio. Lleva usted 10 años durmiendo en un taxi en Budapest. Sí. Si en 10 años no ha vuelto ese hombre para pagarle. ¿No cree que a lo mejor no va a pagarle ya nunca? Hombre, he visto así, claro. Claro, es que es la única forma de verlo, Pablo. Hombre, el hombre parecía serio, el hombre parecía... A ver, Pablo, una cosa. Dígame. ¿Ese hombre entró en el portal de donde lo dejó? Sí, entró aquí en el portal de la Avenida András y 5. Avenida András y 5. Entró ahí, sí. ¿Por qué no llama? A ver. ¿Te llame yo ahí? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, pues para decirle que le está esperando. Hombre, no. O sea, en ningún momento en estos 10 años se le ha ocurrido llamar. Pues no, no, no. ¿Pero por qué no? Mira, coño, me da apuro llamar ahí al... ¿Pero qué apuro? Moritarle, no. ¿Pero qué apuro ni nada? Pero si el hombre... Tampoco quiero que parezca que estoy deseando ahí el dinero cobrar, hombre. Pablo, pero si... Dar la imagen ahí de... ¿De qué? De un avaricioso, tampoco, hombre. ¿Ya vendrá el hombre? Que no va a venir ya el hombre, que le ha engañado, punto. Hombre, pero le podemos al menos dar al hombre un voto de confianza. Pero con un voto... No se merece el hombre al menos, al menos... Pablo. Un voto de confianza, al menos. Al menos un voto de confianza. Pero Pablo, ¿qué voto de confianza que lleva usted 10 años durmiendo en un taxi viviendo del dinero que le gira desde España su mujer? No se da cuenta de que le han tomado el pelo. Hombre, me parece a mí un poco plemato. Prematuro. Prematuro, si lleva usted... ¿Puede a mí un poco prematuro decir eso? 10 años. Usted no sabe lo que es la confianza en la gente. Pablo, 10 años esperando. Pero con el taxímetro en marcha, que no soy tonto tampoco, ¿eh? A ver, Pablo. Dígame. ¿Su mujer? Cuando usted le dice, mándame dinero para poder vivir yo aquí en Budapest. Sí. ¿Su mujer qué le dice? Hombre, la Carmen me dice que ella tiene la mosca detrás de la oreja. Claro. La mujer es un poco en esto como usted. Claro, Pablo. Me dice... A ver si el hombre no te va a pagar. Claro, hombre. Pablo. Claro. Ella misma dice, la mano en el fuego no la podemos poner. Le dice eso. Eso me dice. Y es verdad. Y es verdad. La mano en el fuego no la podemos poner. Bueno, Pablo. Lo que pasa, lo que pasa, es que vivimos en una sociedad en la que todos desconfiamos de todos. Sí. Y yo creo que hemos de ser más confiados. Y si me permite, voy a colgar, porque imagínense que sale el hombre y no quiero que me vea hablando por teléfono, que no hace buen efecto que un taxista esté hablando por teléfono. O sea que, adiós, buenas noches. Buenas noches. Un taxista en Budapest, esperando a que un cliente le pague. ¿Dónde estás, español, fuera de España? ¿Cómo son las calles que ves? ¿Qué sientes cuando escuchas tu himno estando lejos? ¿En qué sueñas, español, fuera de España? Eugenia desde París. Eugenia desde París. Desde París nos llama Eugenia. Eugenia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en París? 22 años ya. 22 años ya. ¿De dónde es? De Barcelona. ¿Y cómo es que acaba viviendo en París una mujer de Barcelona? Cuéntenos. Bueno, pues esto empezó, como digo, hace 22 años. Que yo empecé a hacer el camino de Santiago, por una promesa, salí de Barcelona, dirección Santiago de Compostela. Pero se conoce que a mitad de camino me fui desviando, 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 sin darme cuenta. Sí. Y acabé en París. ¿Por desviarse? Por desviarme, sí. Entonces yo me vi en París, de repente. Sí. Y ahí es cuando me di cuenta del error, que había cometido el error, la suma de pequeños desvíos me llevó a París. Y ahí dije, pues, me di cuenta de un tremendo error. ¿Y qué hizo? ¿Volvió a desandar el camino y...? No, 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 no. No, ¿por qué? Por orgullo. ¿Por orgullo? ¿Pero por qué por orgullo? Por orgullo, por orgullo. Porque desandar el camino hubiera sido reconocer mi error. Yo soy una persona muy orgullosa. Y si yo he llegado a París, pues, dije, pues, aquí me quedo en París viviendo. Sí. Antes que reconocer el error, yo soy orgullosa. Pero, a ver, Eugenia, ¿reconocer el error ante quién? O sea, ante la familia, ante los amigos, reconocidos. Y si yo digo, me he equivocado, me he ido desviando los caminos de Santiago y he llegado a París. Pues, claro. Para reconocer este error, yo no, 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 no. Así que no. No quiere reconocer. Y ante eso dije, bueno, pues, voy a simular que yo quería vivir aquí, que quería venir a París. Joder, pero... Y así, no tengo que reconocer el error. Y llevo, ya digo, 22 años viviendo en París. Viviendo en París por orgullo. Por orgullo. Por puto orgullo. Yo soy siempre muy orgullosa. Muy orgullosa de siempre. Yo no me imaginaba telefoneando a mi familia y si no, me he equivocado, ¿no? La frase, la frase, me he equivocado, nunca saldrá de mi boca, decía yo. Ahora he cambiado. Ha cambiado. París me ha cambiado. Ahora ya. Bueno, pues... Ya no soy tan orgullosa, por eso ahora lo reconozco, pero yo hasta hace dos años era un puto orgullo, puto orgullo. Pero en el momento en que usted decide, me quedo en París por orgullo de no reconocer que he ido a parar aquí por desvío y tal, en ese momento usted no tenía nada en París, imagino, no tenía trabajo, nada. Ni trabajo ni nada, ni ganas de quedarme en París. No me gustaba París, no me gustaba, pero poniéndolo en la balanza, era peor reconocer un error que quedarme en una ciudad que no me atraía. Lo pasé muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y tuvo que buscar trabajo, imagino. Tuve que buscar trabajo, claro. Claro. ¿Y en qué trabajó al principio? De golfa. ¿De? De golfa, golfa, pero es prostituta. Luego ya al aprender el idioma, ya pues ya me puse primero en mecanógrafa, y luego ya monté una pequeña empresa. ¿De qué era la empresa? Textil. Textil. Bueno, ahora me va muy bien. Decía antes que desde hace dos años ya no es tan orgullosa, ¿no? Sí, hace dos años dejé de ser orgullosa porque conocí a Jean-Claude. Jean-Claude. Una artista, un artista, un artista maravilloso, maravilloso. Y me ha hecho pintora callejera, pintora callejera. Qué bonito. Ya traigo a los turistas con el tópico de pintor callejero, parísquino. Muy bien, Eugenia, pues qué historia... Gorfis, Gorfis Harfers. ¿Perdón? Gorfis Harfers, Gorfis Harfers. No entiendo lo que me estás diciendo, Eugenia. Gorfis Harfers. ¿Pero qué es Gorfis Harfers? Es el nombre que me he puesto de artista. Vale. Gorfis Harfers. ¿Y qué significa? Pues nada, no significa nada. Nada, no significa... Es una palabra inventada. Muy bien. Gorfis Harfers. Gorfis Harfers. Eugenia, muchas gracias, un saludo. A ustedes, ¿puedo saludar? Sí, adelante, salude. Pues saludo a Jean-Claude, que me está escuchando totalmente desnudo sobre esta cama, que más que una en cama es ya mi hogar. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está Eugenia en París con Jean-Claude. Llegó allí por error, por la suma de muchos desvíos, haciendo el camino de Santiago. Y tú, oyente, ¿dónde estás? ¿En qué país te encuentras? ¿Cómo llegaste allí? ¿Qué sientes al estar lejos de tu patria? Llama y cuéntamelo. La cadena SER es la gran oreja que escucha tus sentimientos. Diego, desde Baltimore, viviendo bien caché, y en un duván, un ser aviado. Nos llama Diego, desde Baltimore. Buenas noches, Diego. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo llevas en Baltimore, viviendo? 34 años. Yo llevo ya aquí en Baltimore. ¿Y cómo llegaste hasta allí? Huyendo de una relación tóxica. Tenía una relación tóxica allí en España y me dije, vete a Baltimore, Diego. ¿Y por qué Baltimore? ¿Y por qué no? No, no, está claro. La pregunta es, ¿y por qué no Baltimore? Sí, sí, no, está claro, pero ¿por qué Baltimore en concreto? ¿Acaso ves algo en Baltimore que no te gusta o algo? No, 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 pregunto por qué Baltimore en concreto. Yo te pregunto por qué no Baltimore. Que sí, que sí, pero que... Me pregunta por qué Baltimore, como si te extrañase. No. Y yo estoy viviendo en Baltimore. No, o sea, no me extraña que viva en Baltimore, pero alguna razón tiene que haber para ir a Baltimore. Uy, 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 uy. ¿Qué? Uy, uy, ese tonito. Pero, ¿qué tonito? Sí, tonito, ¿alguna razón la va a haber para ir a Baltimore? Sí, ¿no? ¿Cómo diciendo a quién se le ocurre ir a Baltimore? No, 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 Diego, no, que no, 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 no nos estamos entendiendo. No, la hostia. O sea, usted fue a Baltimore huyendo de una relación tóxica en España. Relación tóxica, muy tóxica. Y si decide ir a Baltimore entre todos los lugares del mundo que hay, ¿por qué Baltimore? Entre todos los lugares del mundo que hay, ¿por qué se va a la mierda de Baltimore? Me está insinuando que me fui a la mierda a Baltimore. Que no estoy diciendo eso. No, 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 no lo entiende. Quiero saberlo, simplemente. Al mal te parece Baltimore. Tanto te extraña que haya venido a Baltimore. No, no me extraña. Solamente es una pregunta. Que en el mundo hay muchas ciudades, hay muchos países. Y si usted te dije Baltimore, ¿alguna razón? A ver. Cámona, leche. Si yo le hubiera dicho que vivo en Delaware, o que vivo en Chicago, o que vivo en Minnesota, usted me fuera preguntado por qué, ¡no! Sí. Me pregunta por qué, porque le he dicho que vivo en Baltimore. No, se lo hubiera preguntado igualmente. Yo te extraña, le extraña. Oh, sí. Qué raro, Baltimore. Qué raro. Quiero saber por qué he estado a Baltimore. Que no, pero... Hijo de puta. Pero, caballo. ¿Dónde vive usted? ¿Eh? ¿Dónde vive? Yo en Barcelona vivo. Oh, ¿por qué? No entiendo por qué vive usted en Barcelona. No le... ¿Le gusta que le diga eso a que no le gusta? Sí, Diego. Coño. Si usted me pregunta por qué vivo en Barcelona, pues es normal la pregunta por qué. En muchos lugares, uno elige uno u otro en función de algo. Solamente quiero saber por qué se fue a Baltimore. Y venga dando de vuelta a la misma mierda, todo el rato. Pero... Dándole vuelta a la mierda de por qué vivo en Baltimore. Sí. ¿Por qué se me ha ocurrido Baltimore? Pero, Diego... Qué cabeza loca debo tener, ¿no? Diego. Para elegir Baltimore cuando podía estar en otro sitio. Diego, por favor. ¡Qué asco me da aquí! ¡Diego! ¡Qué asco! Diego, de verdad que... Mire que he recibido llamadas a lo largo de mi vida en la radio. Muchas llamadas. Sí. Pero una tan incomprensible como la suya, creo que nunca, de verdad. Claro, claro. Es incomprensible que viva en Baltimore. No... Es totalmente incomprensible que viva en Baltimore. Que no lo digo por eso, Diego. ¿Entonces por qué? Porque no entiendo su actitud. Y yo no entiendo el desprecio a la ciudad a la que yo he venido. Que no es desprecio. A Baltimore. Que no es desprecio, Diego. ¡Un respeto a Baltimore, hijo de puta! Os aseguro que no tengo nada en contra de Baltimore. Me conocéis bien los que me escucháis viernes a viernes. Y sabéis que os digo la verdad. Continuamos en directo en la cadena SER. Llama de nuevo Pablo de Budapest. Me dicen los compañeros de producción que está llamando de nuevo Pablo, el taxista que fue a Budapest y que lleva diez años esperando a que el cliente salga para pagarle. Pablo, buenas noches de nuevo. Buenas noches. ¿Ha visto tanto desconfiar, tanto desconfiar? ¿Qué ocurre? Que ya ha salido y me ha pagado. ¿Qué dice? Sí, sí. Ha salido y me ha pagado. ¿Le ha pagado el...? Pero todo. Contante y sonante. ¿Pero qué me está diciendo? Pero qué casualidad también, ¿no? Sí, sí. Ha sido colgada antes y ha salido el señor. Ha dicho, perdón, el retraso han sido diez años. Perdón, aquí tiene y me ha pagado lo que subaba antes más lo que ha sumado la carrera más el taxímetro de la espera. Sí, sí, sí. Jolín, pues qué casualidad que haya sido justo, ¿no? Porque diez años esperando y que llame y que al momento ya... Sí, porque había que tenía razón yo y usted no. Bien. Pablo. ¿Qué? Es mentira, ¿no? ¿El qué? Es mentira que le haya pagado. No, no, iba a pagado ahora. Justo al colgar la última me ha pagado. Pablo, no le ha pagado, Pablo. Sí, que sí. Pablo, que es mentira, que no le ha pagado. Pablo. Sí, vale, de acuerdo, es mentira, sí. Es mentira, ¿no? Mentira, es mentira, es mentira, coño. ¿Tanto le cuesta reconocer que le han engañado? Es que son diez años, son diez años aquí. Si yo reconozco que me han engañado, reconozco que son diez años. Qué chulo idiota. Pues no, pero no, tampoco pasa nada por reconocer. Yo, a la que he pasado, a la que pasó una hora, que no salía, yo ya dije, vamos a casa de la oreja. Digo, este no me paga. Claro. Pero dije, te vas a esperar un poco más. Ya que has hecho este viaje, te esperas un poco más. Dos horas, tres horas, cuatro horas, un día, ya dije, este no me paga. Pero no quería reconocer yo, que era tonto. Y seguí un día, dos, tres, cuatro, un mes, dos meses, tres, ya se han sido diez años. Pero yo, algo en mí me hacía ver que a lo mejor me habían dado gato por liebre. Gato por liebre. Pues te han dado gato por liebre. Gato por liebre. Y ahora ya pues tendré que volver a España. Claro. ¿Será que ya...? También con... Sintiéndome engañado, volver sintiéndome engañado va a ser duro. Bueno, pero... Una cosa es volver con sensación de triunfo, ¿eh? Una cosa es coger mi taxi y volver triunfante. Triunfante, claro. Estoy volviendo después de una buena carrera. Claro. Pero volver desde aquí, desde Budapest hasta Getafe, con sensación de fracaso, va a ser muy duro, muy duro. Bueno, pero llegará y estará bien con su familia, además que hace diez años que no vea a su familia. A mis chiquillos, además, que cuando me fui tenían cuatro años, bueno, a la catorce. Uf, catorce años ya. Los gemelos en la adolescencia. Lo había encontrado en la adolescencia. Bueno, guay. Y mi mujer, que tenía cuarenta y cuatro, ahora cincuenta y cuatro años. Tiene ya. Cincuenta y cuatro tendrá, claro. O sea, que yo casi que me parece que me voy a quedar aquí en Budapest, ¿eh? Se va a quedar en Budapest, ¿no? Espera un momento. ¿Qué? Está saliendo el señor. Está saliendo el señor. Oh, oh, sí, deme el dinero. Sí, oh, gracias. Pablo, que es mentira. Pablo. ¿Qué? Que es mentira. Sí, es mentira, mentira. Venga, va, Pablo. Eh, intentaba quemar mi último cartucho para no hacer el ridículo, pero... Venga, vuelvas a España. Venga, va. Sí, me vuelvo a España. Buenas noches. Buenas noches. Hemos conocido a españoles que viven fuera de España. Hemos conocido sus anhelos, sus historias. Y lo hemos hecho como siempre. Al calor y a la lumbre de la buena radio. Otro viernes más. Ya casi son nueve años. Conociendo historias. Aquí, en directo. En la cadena SER. El viernes que viene, aquí estaré de nuevo, contigo. En esa tradición de los viernes de la cadena SER. Sed muy felices. Hasta dentro de siete días. Las noches de Ortega. Las noches de Ortega. Cacenaser. La noche se ve siempre el giorno. Ed el giorno verrá. El mundo. El mundo. El mundo. No se ha perdido mai un momento La notte insegue siempre el giorno Ed el giorno verá La notte insegue siempre el giorno